bueno me levanto a la mañana como todos los días voy a encender mi pc y me encuentro con la sorpresa de que enciende y se apaga enciende y se apaga el día anterior me hizo lo mismo pero encendió una sola vez y se apagó pero luego arrancó y quedó me supuso que una memoria ram podría estar sucia pero me llamaba la atención porque es todo nuevo no puede estar nada asofatado porque son todos nuevos los pines y bueno encendía y se apagaba y ya me llamó la atención porque ya ya no era normal así que desarmé la pc y limpie la memoria bueno resulta que puse la memoria seguía haciendo lo mismo así que decidí desarmar todo ya limpia el procesador porque ya la memoria no era así que limpia el procesador saque los pines todas las conexiones de usb la que vienen por dentro toda la que son genérica del gabinete también desconecte todo seguía haciendo lo mismo así que bueno procedí a desarmar todo me supuso que por ahí podría llegar a tener una estática así que decidí poner todo en su bolsita en su bolsa estática por si tenía energía para que la energía se vaya porque por ahí tenía una energía atrapada así que pues puse todo en su bolsita y tiene que estar un día pero como no aguanté a las tres horas siguientes me puse a armarla de nuevo para ver que si se había arreglado qué te están haciendo finalmente la ensamble ya emocionado pensando que la estática ya se había ido y se había solucionado la enciendo mi peores temores hacia lo mismo encendía y apagaba encendía y apagaba y ya había hecho un re laburo ya venía con este tema chequeando la como tres días y viendo todas sus partes que porque me hacía esto la armaba la desarmada chequeada sus partes porque de repente arrancaba bien y después volví a hacer lo mismo y al día siguiente funcionaba bien y yo decía algo está asofatado la verdad me volvió puto porque no podía hacer ya de todos los años de experiencia que tengo no podía hacer ya así que lo último bueno ya pasé a la fuente pasó a la fuente y testeó la fuente puenteando la para ver si se arrancaba y la fuente arrancaba arrancaba como que fuese que no había ningún problema porque si no no tendría que arrancar así que volví a desarmar la computadora volví a limpiar sus memorias ram limpie los pines de la tarjeta gráfica también y la volví a armar y hacía lo mismo así que sin más nada que decir desarmé toda la fuente y me encuentro con la gran sorpresa un capacitor reventado inflado reventado digo la reputa madre que te repario yo renegando como tres días así que saqué toda la mierda google o la fuente que tenía y soportaba hasta séptima generación y el procesador que tengo es de novena generación les digo la reputa madre que los remil parió se cagó la fuente así que de inmediatamente fui y me traje una como la gente una de marca corsa y que es una de la más cara 80 plus bronce de 650 watts reales que cuando lo fui a comprar le digo dame la mejor fuente del mercado que tenés así que me dieron esta para los componentes que tengo que son un i7 de novena con 16 giga de ram con una gráfica 16 50 super de 4 gigas 2 tera de disco y un ssd así que el problema se solucionó y era la fuente 2 tera de disco y un ssd 1 tera de disco y un ssd 2 tera de disco y un ssd 4 tera de disco y un ssd ¡Gracias!